La electromiografía es un estudio que se encarga de evaluar la función del músculo y del nervio. Es un estudio donde vamos a utilizar pequeños estímulos eléctricos para evaluar el nervio y mediante una pequeña aguja vamos a revisar la función del nervio analizando patrones eléctricos que se generan durante la contracción del músculo. La electromiografía nos va a permitir analizar en forma detallada las funciones del nervio donde podemos evaluar nervios que tienen una función motora y otros que van a dar una función sensitiva es decir, las funciones de la sensibilidad. Entonces, mediante pequeños estímulos eléctricos generamos una descarga hacia ese nervio medimos sus respuestas y vemos si están dentro de valores normales si reacciona el nervio en forma adecuada y cuál es la capacidad y la calidad de ese nervio para reaccionar. De igual forma, con un pequeño electrodo de aguja al evaluar la función del músculo podemos identificar seis enfermedades que están afectando la función del músculo y podemos sospechar dónde está la lesión. La electromiografía principalmente se realiza en pacientes que presentan dolor o debilidad en brazos o en piernas o dolor a nivel de región lumbar, cervical o torácica. Entonces, es un estudio que nos ayuda a evaluar e identificar los sitios donde el nervio está lesionado o donde el músculo está lesionado. Nos sirve para evaluar enfermedades tan simples como lo que es el síndrome de túnel del carpo hasta enfermedades tan complejas como las miopatías o enfermedades propias del músculo que pueden ser de origen genético principalmente. La prueba es muy dinámica. Es una prueba generalmente donde el paciente pocas veces está estático. Tenemos que realizar algunos movimientos para apoyar en el diagnóstico y en el análisis adecuado de lo que es la función del músculo y del nervio. Es una prueba que generalmente no es dolorosa, es tolerable y generalmente puede ser una prueba rápida según el procedimiento y el padecimiento por el que se haya solicitado. Aunque los resultados anormales están indicando que la función de alguna de esas estructuras que evaluamos, ya sea el músculo o el nervio, tienen una alteración en su función. Algo está generando que esa función no sea la normal. Entonces, partiendo de aquí, al saber cuál músculo o cuál nervio o cuál grupo de músculos y nervios, podemos nosotros establecer un diagnóstico más preciso y a partir de ahí también elaborar un tratamiento que sea adecuado para el paciente. Los médicos especialistas en rehabilitación por formación contamos con una capacitación para evaluar y realizar los estudios de electromiografía. Entonces, es importante que puedan acudir con un médico de rehabilitación en caso de que exista dolor, sensación de adormecimiento en brazos o en piernas o alguna situación de debilidad en brazos o en piernas que nos haga sospechar de una enfermedad del músculo o del nervio.